Conocer la historia de Colsubsidio durante estos 60 años nos hace sentir orgullosos de lo que hemos logrado, pero también nos reta a trabajar con pasión para seguir transformando la vida de millones de colombianos. Por esto, los invitamos a que por unos minutos recordemos nuestro pasado. Años 50, mientras Elvis Presley se convertía en el fenómeno del momento. En Colombia, las mujeres con su voto por primera vez contribuyeron a generar grandes cambios políticos. Gracias al Frente Nacional, cesó la violencia entre los partidos liberal y conservador. El momento propicio para generar verdaderos cambios, cuando 24 empresas afiliadas a la ANDI crearon el 18 de septiembre de 1957, nuestra caja colombiana de subsidio familiar, Colsubsidio. Con una gran misión, distribuir el aporte de las empresas afiliadas entre los trabajadores, que tenían derecho al subsidio en dinero como complemento de su salario. En los años 60, se autorizó el uso de la píldora anticonceptiva, se construyó el muro de Berlín, llegó la minifalda, el hombre conquistó el espacio. En Colsubsidio se inició la prestación de servicios sociales. En el 63, se abrió en el barrio Teusaquillo el primer almacén y droguería popular, con espacios para comprar en condiciones de dignidad y salubridad. En el 65, se creó el programa de salud infantil, el Instituto Colsubsidio de Educación Femenina, Licef, y el Museo de Museos, para acercar a las personas al arte y la cultura. Nuestro logo evolucionó para representar nuestro compromiso con la prestación de servicios sociales. En los 70s, Brasil ganó el Mundial de Fútbol por tercera vez. Se estrenó el padrino, cayó Nixon, y en Colombia se encontró la ciudad perdida. Triunfó el gran Martín Cochiza Rodríguez, y llegó la maravilla de la televisión en color. En Colsubsidio, también seguimos haciendo cosas grandes. Nació el Servicio de Recreación y Turismo, para promover el descanso familiar con la apertura de los hoteles Colonial y Lanceros en el municipio de Paipa. Llegan los 80s, nació el legendario Pac-Man. La historia del pop se dividió con Thriller de Michael Jackson. Cayó el muro de Berlín. Fuimos testigos de la mano de Dios de Maradona. En nuestro país, fue una época difícil, pero también llena de cosas positivas como el Nobel de Literatura de Nuestro Gabo, el triunfo de Lucho Herrera en la Vuelta a España, y la clasificación de la selección al Mundial de Italia 90. En Colsubsidio, nos consolidamos como la gran caja de subsidio familiar de los colombianos. Tanto así que el 7 de mayo de 1981, la Novena Sinfonía de Beethoven abrió la historia del teatro Colsubsidio, que a lo largo de sus años ha visto pasar artistas y espectáculos de talla mundial. También abrió sus puertas Piscilago, uno de los parques más reconocidos y visitados de Colombia y el mundo. Han pasado los años, y la emoción no cambia. El 15 de febrero de 1989, el doctor Luis Carlos Arango llegó a dirigir los destinos de la caja y a ponerla en un nivel superior para afrontar la apertura económica y los grandes cambios constitucionales que se avecinaban. También fue el año en que entregamos las primeras casas de la Ciudadela Colsubsidio, hoy conformada por más de 14.000 viviendas. En los noventas, se reunificó Alemania, Mandela se convirtió en presidente de Sudáfrica y Dolly consiguió su doble perfecto mediante clonación, algo impensable. Con gritos de gol, la selección de fútbol empezó a unir a los colombianos y las novelas de corte diferente se tomaron la pantalla chica. Los noventas, un gran salto. Con subsidio empezó a ser parte del sistema integral de protección y seguridad social de los colombianos. Entró en funcionamiento el programa de crédito social. Se creó Famisanar, con el 50% de participación de Colsubsidio y nos convertimos en accionistas de protección ESA. Comienza un nuevo siglo y el mundo se sorprendió con la desaparición de las Torres Gemelas. Se fue el rey del pop. Llegó el primer presidente negro de Estados Unidos. El cine digital, las redes sociales, los dispositivos móviles cambiaron la forma de comunicarnos. Mientras esto sucedía, en Colsubsidio aumentamos el compromiso de ser la empresa social de los colombianos, permitiendo cristalizar nuevos proyectos sociales. Se materializó la participación en Finamérica, que luego se transformó en Bancompartir, y se crearon Simple S.A. y la nueva EPS. En el 2006, nuestro logo del triángulo dio paso a un logo dinámico, que constituido por las siete piezas del milenario Juego del Tangam, simboliza las ilimitadas posibilidades creativas del hombre, representando una organización progresiva, vital e impecable. En 2010, se creó la SED, para apoyar la formación técnica y tecnológica de los jóvenes colombianos. En el 2011 se construyó el cubo, reconocido en 2012 con la certificación LEED Categoría Oro. El nuevo siglo y la última década realmente han sido nuestra época dorada, porque estamos en todo nuestro esplendor, expandiéndonos con diferentes servicios y llegando a diferentes lugares de Colombia. En pocas palabras, Colsubsidio por todo lado, transformando vidas. Hoy somos la caja de compensación más grande de Colombia. Son 60 años que nos llenan de orgullo y que anticipan que el futuro será aún más prometedor. Colsubsidio, con todo lo que te mereces.